¡La lucha está allá arriba! ¡Montorneros! 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 y y aguanto aguanto y no y y y y la segunda caída y ya se están parando en la chica y ya toque el guión ¡Técnicos! 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 ¡Alguien de acá! ¡Aquí voy a acabar a correr! ¡Rudas! 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 Nuevamente de público por favor no se metan los señores son profesionales inicia la segunda caída no se metan por favor porque no nos vayan a pecar que da mucha voz y es esta carro ¡Demóstrate! 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 ah 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 por favor de hecho la mano por favor de hecho la mano que el público no se meta ¡Duro, Estrella! ¡Eso! ¡Duro, Duro, Duro! ¡Duro, Duro, Duro! ¡Duro, Duro, Duro, Duro! ¡Duro, Duro! ¡Eso! ¡Acábalo con él! ¡Acábalo! 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 ¡Duro, Duro, Duro, Duro! ¡Rápalela! 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 ¡Rápala, 나오는 mago! no Únicamente el estafano de los jugadores, por favor. Cúrfico no se meta por favor, no se meta. Caída, segunda caída, segunda caída para el Pando Técnico, bienvenido. Gracias, gracias, señores. Últimamente quiero recordarles que este evento fue totalmente gatito, ganado por todos los vecinos de Mamó. Gracias, gracias, señor Azul. Gracias.